Hola a todos, el día de hoy les ayudo el capítulo número 988 de One Piece, Kaizu Kwoni, Orewa Naru. En este capítulo vamos a tener, Big Mom es aplastada por la motocicleta de Frankie, Brooke parte a la mitad a Zeus, es rescatado como Monosuke por parte de Sanji, Jack se sube a la torre, a la parte más alta de la calavera para enfrentar al ejército de su Long de Minx junto con su gente y uno de los Numbers, y todo esto mientras se decide que Luffy va a enfrentar a Big Mom porque es momento de que no lastime a nadie más. Vamos a ver primeramente que en la parte superior, la pelea contra Kaido en forma Zulong aún no empieza porque es cuando llega Jack con su gente, y a pesar de que no es algo nuevo lo de Zulong, ellos lo conocen, y les dice, hombres no teman, su forma solo dura cierto tiempo, en cuanto se acabe nosotros ganaremos. Y es un ejército de Minx en forma Zulong contra el ejército de Jack, eso va a estar muy genial. Mientras tanto vamos a estar viendo que Momonosuke estaba tratando de ser rescatado por Shinobu, el problema es de que no es la mejor ninja que existe, y fácilmente es detectada por King, la toma, la avienta, y obviamente queda muy lastimada. Pero, a pesar de que hizo eso, Momonosuke está libre y está flotando, bueno, Sanji se cuela entre los dos comandantes de Yonko, y logra rescatar a Momonosuke, e incluso entregárselo a Shinobu para que lo rescate, diciéndole, te portaste como un verdadero hombre al mostrar tu nombre enfrente de Kaido. Bien hecho. Pero, ahora tiene que enfrentarse a King, el cual está a punto de partirlo en dos, con su forma de petero don, y está llevando lo que es su pico justo en lo que es la barriga, para partirlo en dos. Se estampa contra un edificio, y Luffy está queriendo ver qué fue lo que pasó ahí. Sin embargo, Big Mom no le permite avanzar. Le pide, por favor, en este caso a Yamato, que se encargue de cuidar a Shinobu y Momonosuke. Y la forma en la que lo ve Yamato, dice, Ah, claro, pues, es mi hijo, es obvio que lo vaya a cuidar. Luffy se está enfrentando a Big Mom, la cual está atacando con lanzas de elba. Y está reclamándole, le dice, la boda, la ceremonia del té, el festín, nada me dejas festejar, me voy a encargar de que mueran tú y los samuráis. Pero, en eso, vamos a estar viendo de que también le roban a Zeus. Nami le roba a Zeus, y le dice, tienes que decidir, ella o yo. Ella o yo. Pero, en este caso, le dice, pero es que yo no me puedo poner a lo que diga Big Mom. Y, ah, Big Mom le roba también a Zeus, a Nami. Y le dice, si te paró la casualidad, no lanzas tu ataque al máximo, te voy a hacer desaparecer. Lo siento, Nami, vas a tener que morir. Y, es cuando llega Frankie, le estampa la motocicleta en la cara. Llega Brooke, parte a Zeus a la mitad. Y, ahí acaba el capítulo, con Nami llorando, debido a que llegaron a rescatarla en el último segundo. De lo que podemos rescatar aquí, podría ser de que... Hay una teoría, de que tal vez, solo tal vez, el hecho de que partieran a Zeus en dos, podría permitirle a Nami quedarse con ese Zeus. El otro Zeus, si se lo seguiría quedando Big Mom, pero, este Zeus, si le sería leal a Nami. Y, de cierta manera, no sería tan exageradamente roto, como el Zeus completo. Lo cual estaría bien, porque su power estaba muy roto, la pondría más nivelada y podríamos justificar su poder. En el caso de Luffy, se ha mencionado de que está comprendiendo en qué se está metiendo, pero, en realidad, ya lo sabía. Más que nada, se preocupó, porque Sanji se veía en muy mal estado cuando estaba siendo atacado por King. Así que, es posible de que, él le va a estar bien. Bueno, aparte de que trae la armadura del Germa 66, es más rápido que nadie. Estoy seguro de que, si alguien puede escapar de esa muerte segura, es Sanji. Luego, el tema de que diga Yamato, sí, no, yo lo voy a cuidar, porque al final de cuentas es mi hijo. Es muy, muy gracioso, pero, me acuerdo que en las traducciones no oficiales, ella mencionaba... ¿Te refieres a porque yo soy hija de Kaido? ¿Por eso no lo puedo cuidar? Ahora, déjamelo a mí. Hay una diferencia de traducción interesante. Ahora, el tema del Zulong, lo único que me llama la atención es... ¿Es necesario construir un elevador hasta lo que es el caño, el tope del caño? ¿Se usa normalmente el tope del caño? Bueno, a lo mejor sí, a lo mejor sí lo utilizan para entrenar o algo, porque aquí Jack llegó con muchísima gente. Y también, una diferencia de traducción que hubo aquí fue... Cuando mencionan lo de Jack, que llegó a auxiliar a Kaido, en la traducción no oficial, King le dice... Claro, a diferencia de ti, siempre puedes confiar en que Jack sabe qué hacer. Y en este caso, la traducción oficial simplemente dice... Él fue considerado en subir y auxiliar a Lord Kaido. Esas fueron principalmente las diferencias. Yo dudo que le haya pasado algo a Sanji, más con su traje de germa y con su super velocidad. Pero, lo que tengo miedo... Es de que llegue a tener amnesia Big Mom. Eso es lo único que me llama la atención. Bueno, y eso es todo. Recuerda que si te gustó el video, regalas si me gusta. Compartir y suscribirte para que el canal siga creciendo. Gracias. Y hasta luego.